Si, no estoy loca, me siento invisible detrás de mi piel Pasa tiempo, gente, pasa a mí, no sé qué es lo que pasa Pero este pasa y no me ve Si se fijara un día en mí, me sentiría el hombre más feliz Y si llamara yo su atención, se haría su bella de mi corazón Pero usted no parece ver Me siento invisible detrás de mi piel Pasa tiempo, tiempo pasa a mí, no sé qué es lo que pasa Pero usted pasa a mí y no me ve Cuando me acerco a usted, usted echa a correr Y en que la gente vuelve a desaparecer No encuentro la ocasión de declarar mi amor Y en cada intento lo paso peor Si dentro sale usted, si llega me voy yo No encuentro el modo para coincidir los dos No encuentro la ocasión de declarar mi amor Y en cada intento lo paso peor Si dentro sale usted, si dentro sale usted, si llega me voy yo No encuentro el modo para coincidir los dos Nunca me imaginé tanta complicación No encuentro la ocasión de declarar mi amor El primer día que la vi Sintí el amor y la cabeza perdí Y cada vez que la vuelvo a ver Mi sangre corre por mis venas a ti Pero usted no parece ver Yo siento un deshidratas de mi piel Te pasa el tiempo, el tiempo pasa Y no sé qué es lo que pasa Pero usted pasa a mí y no me ve ¡Bravo!